Desgraciada de mí, el lugar del amor de mi casa, me espera el tajo del verdugo. Pero no moriremos sin venganza. Los dioses seguirán jugando con los mortales y un día vendrá el que sea elegido para vengarnos. Un joven será llamado para matar a su madre. Ahora es mi turno. Ni temí la furia de Apolo ni temo a la muerte. Quien ha visto arder su ciudad y no puede vengarse, no espera nada de la vida. Mujer desdichada, si es verdad que conoces tu propia muerte, no entres ahí. Defiéndete en ese altar. Un texto poético, muy profundo, lleno de imágenes estremeceoras. En ciertas cosas creo que hemos evolucionado muchísimo y en otras me parece que seguimos en la antigua Grecia. No hay más que leer la obra de Esquilo y transportarla a nuestros días para ver que tenían los mismos problemas, que les preocupaban, partes de las mismas cosas. Y eso solo nos lleva a una cosa, que es una frase que además dice que el temestre en la función, es que somos humanos. Entremos, esta muerte que nos traes no es motivo para que olvidemos la ley de la hospitalidad. ¡Señor! Sí, lo que escriben los dioses está por encima de nosotros. Nosotros vamos a hacer la bestiada, lo que cuenta la bestiada, es decir, el horror del pasado, de un pasado muy fuerte, muy tormentoso, donde las pasiones, los miedos, el rencor, la estupidez, la ignorancia de la gente frente a los dioses, todo ese mundo oscuro, patético, terrible, cae sobre la gente joven y la gente joven se encuentra que no tiene posibilidad de avanzar en un futuro porque está tan arraigado en el pasado que no les deja libres para ser ellos mismos. Las palabras sonaban sin miedo a encontrarse con un lobo. No escuchaban los espías, sino los amigos. No hablaba el miedo, sino la verdad. La luz llegaba para todos. La luna reinaba en un sueño feliz. ¿Tú te acuerdas de eso? Cuando eso ocurre y aparece una idea salvadora como la democracia, para intentar que todo el mundo encuentre su sitio, resulta que eso es manipulado, que eso es una trampa y que la justicia está manipulada. Entonces, como es una cosa tan cercana, pues yo creo que el público se da cuenta de la denuncia realmente de lo que están haciendo con nosotros. Es complicado sentirse identificada con alguien como Electra, que tiene tanto odio interior, tanta sed de venganza, de querer matar a su madre. Es un personaje muy llevado al límite, tanto que ella entra en locura. Entonces, sentirse identificado es complicado. Pero sí que como actriz muchas veces buscamos cosas propias que tenemos nosotros, que metemos en los personajes. Luego, obviamente, hay otras cosas que no tenemos, pero creo que la combinación perfecta a la hora de ser un personaje es encontrar tus puntos en común e inventar puntos que no tienen nada que ver. Escúchame, padre. Pídele a los dioses el regreso de Orestes. Pídele que recibamos pronto un vengador para tu muerte, que con su mano cobre la deuda de la sangre. Y pídele también que me conceda ser más casta que mi madre. ¡Pídele! ¿Qué es eso? ¡Es pena!